P-pum A- P-pum A Empezó la carrera, ahora no importa lo que pase no te quite sigue corriendo, tú puedes Síguelo, no te pare Síguelo, aunque really síguelo, sacúdete aquí Síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú puedes soci扱ar que usted tenga Síguelo, síguelo sigue adelante Síguelo, levantate aquí Síguelo, no te pares Síguelo, aunque really síguelo, sacúdete aquí Síguelo, sigue corriendo Síguelo, Tú puedes Muchas veces he querido rendirme y dejarlo todo, me han traicionado mil veces, me han ensuciado con lodo, gente ha marcado mi vida, he tenido desilusiones, muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones, pero aprendí una cosa durante esta carrera, no puedo tener victoria aunque me ponga barrera, yo simplemente camino bien concentrado en mi asunto, sigo mirando la meta bien enfocado en el punto. Se venía, tranquilo, yo le doy guerra cuando me arrodillo, si a ti me tiran con piedra y ladrillo, llénate en baja, humilde y sencilla, pero síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacúdete aquí, síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes socio, síguelo, no te detengas, síguelo, sigue adelante, síguelo, levántate aquí, síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacúdete aquí, síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes socio, síguelo, no te detengas, síguelo, sigue adelante, síguelo, sigue mirando el camino, no desemboques tu mente, no escuches voces que extrañas ni lo que dicen la gente, aunque parezca difícil, tienes que ser consistente, sigue adelante sin pausa porque esto es para valientes, sé que el camino no es fácil y a veces es un poco oscuro, pero camina pa'lante con paso firme y seguro, aunque levante murallas y se levanten los muros, socio sigue corriendo y no te detengas y corre más duro, muchos quieren que tú pares lo que haces pero, síguelo, quiere que me atumente con lo que era pero, síguelo, tú sabes que mi gente que te acompaña así que, síguelo, no dejes que la duda te detenga, ya te dije, síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacúdete aquí, síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes socio, síguelo, no te detengas, síguelo, sigue adelante, síguelo, levántate aquí, síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacúdete aquí, síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes socio, síguelo, no te detengas, síguelo, Sigue adelante, síguelo Serenillo, tranquilillo Yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y ladrillo Quédate en baja, humilde y sencillo Serenillo, tranquilillo Yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y ladrillo Quédate en baja, humilde y sencillo Pero síguelo, no te pares Síguelo, aunque resbales Síguelo, sacúdete Síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú puedes socio Síguelo, no te detengas Síguelo, sigue adelante Síguelo, levántate aquí Síguelo, no te pares Síguelo, aunque resbales Síguelo, sacúdete Síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú puedes socio Síguelo, no te detengas Síguelo, sigue adelante Síguelo Aunque estés cansado y corriendo Sigue adelante Pues aunque sea poco a poco Te estarás acercando a la meta Cuando no puedas correr, camina Cuando no puedas caminar, usa un bastón Pero no te detengas Contempla la meta Sin mirar que difícil es alcanzarla No te des por vencido Porque si Dios te dio la vida Él sabe que tú puedes con ella Síguelo Síguele, síguele.